bueno chicas y chicos como están nuevamente en mi canal jugando un partido amistoso contra un suscriptor como ven choc2014 chicos como ven vamos a jugar un partido con un suscriptor así que vamos a ver que tal los vas chicos primera vez que yo juego con este amigo así que vamos a ver que nos trae esta cosita disculpe que no estoy haciendo 2.0 pero te juro por el tiempo se nos dio así vamos al primero que iba a elegir el amigo a ver a elegir anda vamos con equipos chilenos dice vamos démosle no hay problema hay problema compi si llegamos por equipos chilenos estábamos clarísimo que lleva ellos con Everton y a ver con qué equipo él se da con universidad chilenos va a estar interesantes partidos chicos por sobre todas las cosas porque es contra un amigo suscriptor así que no pasa nada chicos vamos a cambiar un poquito la formación esta de Everton te juro que está realmente muy mala no me gusta este arquero vamos a sacarlo de inmediato te juro lo que da un asco ese arquero que que da mucha mucha rabia y pena que esté en Everton y vamos a ver vamos a ver el banana suare por acá banana suare y tal te juro que está la real cagada aquí en este en el equipo de Everton con chicos con la formación está muy pero muy la cagada o sea te estoy diciendo pero muy muy la cagada a ver acá y me ve Rauza a ver Rauza va a tirarlo por acá chicos a ver por ahí y Echeverría por ahí qué más nos falta chicos qué más nos falta a ver a ver guau nos falta dónde está ojito compa más si Charato no puede estar afuera ahí está compa por eso nos faltaba ese más si ahí un calito Ponce por ahí Charato más abierto chiquitos rojas por acá clarín me dé eh clarín me dé y Echeverría ahí cortando por ahí yo creo que estaría podría estar el equipo chicos y vamos a proceder a jugar vamos a jugar con las camisetas amarillas como el compi suscriptor va a jugar con las camisetas azules de la Universidad de Chile tiene buen equipo así que vamos allá chicos esperemos que sea un partido realmente bueno así que vamos chicos vamos allá siempre es muy bienvenido jugar con suscriptores como digo y nada loco de verdad darle un queridísimo saludo al hombre que o sea al amigo que está jugando contra mí y desearle la mayor de la suerte en este partido bueno nos toca lloviendo va a adelantar un poquito la cinemática que no importa ya estamos claros que equipos son y que jugadores están así que vamos rapidísimo con estos chicos vamos vamos a empezar a tocar hacia atrás no hay problema ah piensa quiere salir jugando desde estaréis jugando desde atrás no 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 es mala su estrategia chicos uh onda sacala sacala papi sacala bien perfecto perfectísimo compa que buen pase ahí compa de verdad que buen pase ahí y ah casi casi loco mira mira que pase papá ah más si más si más si cerato papi ahora le faltó un poquísimo pero poquísimo de velocidad y había estado perfectísimo el pase chicos había sido un pase muy bueno de la profundidad y y gusta mucho que estén dando estos pases chicos ahí por acá por acá eh que pasa compa y no cobró falta la vitro no te creo ah que pelazo chicos que pelazo vamos vamos no lo mandemos a pelazo chicos por favor por la vida eh que buena compa que buena mira 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 como entra más si más si te faltó velocidad papá ah ahí está compa ahí está el gol está cayendo chicos está cayendo faltó un poquito más de velocidad más si ahí en pararla un poco mejor chicos vamos a haber hecho la vaselina que había estado de maravilla se habríamos hecho la vaselina ahí faltó un poquito más de reacción yo creo y había estado compa dale dale que no se pare esto que no se pare que no se pare que no para el juego vamos chicos que buena 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 perfectísima ah compa dale dale buena compa mira como se mete mira como se mete más si más si más si que puto golazo chicos que puto golazo de caldito ponce gente que espectacular pase le dieron a más ahí chicos y más si ese desborde no se lo para nadie compa de verdad hasta la vida real no se lo para ese desborde y vino de maravilla son los dueños del trámite del partido deben mantener la concentración para sostener eso bien bien ahí compa tocando balón perfectísimo oh la pared tenía sido un poco más rápida y la hacíamos chicos buena cheverría compañero que buena compa que buena que buena que buen pase mira mira como se mete mira como se mete mira como se mete pégaselo yo la vi gol yo la vi gol chicos yo de verdad te juro que la vi gol y no salió esas son las cosas que pasan en el fútbol pero yo la vi gol chicos de verdad no te estoy bromeando había sido una jugada espectacular una jugada exquisita que merecía el gol no que buena ahí saca la banana saca la banana buena banana que buena banana compa espectacular banana suave ahí vamos más un poquito más velocidad papá masi está muy isqueado papi de verdad masi está muy pero muy isqueado que buen pase loco mira mira masi mira masi mira masi como pasa papá dale mira como pasa pero como le pegas así compañero pero como le pegas así no te creo de verdad no te creo era tremendo jugada y tremendo golazo chicos dale arriba no está jugando un partido espectacular chicos de verdad que buena que buen pase compa que genialísimo loco que falta lo último dale ahí está dale mira mira que pase compa mira al masi mira al masi mira que pero pero de verdad yo estoy alucinando chicos de verdad estoy alucinando con esto esto tiro a puerta que no están saliendo chicos de verdad me puede costar el partido si compa si compa le pone bueno me los puede dar vueltas de verdad no los podemos confiar por nada del mundo verdad dale llegaste carlito buena carlito dale le ganaste el ahí gana el cuerpo buenísima loco que buena y como como ganamos la la cabeza chicos que de verdad estamos ganando todas las pelotas en el medio nos está gustando un montonazo dale masi ah faltó un poco más velocidad papá de verdad al masi le falta un poco más de velocidad chicos le podría haber puesto un poquito más de velocidad encuentro yo que está siendo muy muy lenteja el masi y se mandan unos carrerones de 20 que te dejan alucinando masi en la vida real no 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 que no se los venga chicos que no se los venga buenísima el tapón que le pegamos que buena compa dale 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 marque marque un lobito que tapadón lobito te la pegaste lobo te la pegaste papá primer tiempo chicos realmente buenísimo el partido buenísima la primera parte con muchos llegadas de parte de él como parte mía así que no loco de verdad está siendo muy genial el partido contra el amigo suscriptor de verdad quedé con la garganta muy hecho mierda disculpen en el editando los dos videos anteriores que edité después antes de esto quedé con la garganta muy muy mal chicos la verdad que estuvo muy bueno esos partidos que edité y merecía el gritarío del video porque te juro que la garganta quedó hecha pedre vamos a esperar que el amigo le aprete luego para el segundo tiempo que si no se nos va un poco acá de la vida vamos compa que pasa vamos compañero ir a apretar o no ir a apretar chicos esa es la duda ir a apretar o no apretar vale compañero vamos tan sencillo de hacer al ver visto que esto no va a apretar el compás y vamos a esperar los 10 segundos que irían para empezar el segundo tiempo por lo menos está muy buen parejo el partido chicos 43 posición de balón de él más un 57 mío así que por lo menos está peleadísimo el partido por lo menos estamos tocando unos buenos pases de raza no lo estamos mandando un pelazo mira 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 papá mira como te quiero ver papi que te quiero ver dieguito rojas ay compa que espectacular chicos de verdad no porque estoy jugando con un suscriptor me voy a dar cachereando pero te juro que salió salió espectacular chicos eso lo que tiene que hacer acá el compa de tocar un poquito más el balón jugar un poquito más la cancha y le vendría bastante bien chicos wow ojito ojito que no queremos preocupaciones por acá buena perfecto no nos mandemos un cagazo por favor buena no queremos esos cagazos de la vida chicos que de verdad siempre me pasan ah carlito 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 se está mandando chico de verdad carlito ponse quiere mandarse con todo mira carlito mira carlito mira carlito carlito ah le faltó cuerpo chico le faltó cuerpo carlito ponse no dale lujito no la verdad que te doy un puto aplauso porque muy buen el finiquito chicos justo en el momento oportuno me hizo la vasolina así que de verdad le doy un puto aplauso al amigo suscriptor porque la hizo realmente bien nada que decir compa verdad cuando te sale cuando sale algo bueno hay que admitirlo compa te dije o sea los goles que no hice en el primer tiempo chicos me pueden costar muy pero muy caro ahora ah pero que estás contando ahí porque se están reando entre niños que buen pase compa nos cagamos nos cagamos entero encima loco literalmente así literalmente nos cagamos encima vamos compañero que no queremos ninguna sorpresita buena lobo buena buenísima compa busca un compañero muchos futbolistas dentro del área y aún así no supieron aprovechar la oportunidad no me estás contando uuuh bomba de verdad o sea yo me mando esos pedazos siempre chicos que trato de sacarla con un X y es reventarla con círculo cuadrado y todo pero suelo pegarme esos cagazos de repente uuuh se estaban dando unos pedazos de abadones chicos que no me las estoy creyendo no me las estoy creyendo chicos vamos arriba vamos arriba papá no los cagese que no los cagese bien bien perfectísimo vamos vamos Carlito que buen corte chicos que muy buen corte que buen pase que buen finiquitación chicos que buen pase del Masi ahí y Carlito no perdona chicos que que nos falta Brian Rodríguez compa no cuando tenemos a Carlito Ponce que está haciéndola de maravilla perfectamente nada que envidiarle mira mira el Masi mira el Masi mira el Masi como se manda uuuh compa el Masi se está mandando chicos el Masi Gerardo se está mandando compas no lo mandemos a cagazo papi no lo mandemos a cagazo buena uuuh muy largo al Masi compa o sea lo mataste lo mataste papá mira que pase dieguito dieguito pégaselo dieguito uuuh compañero dieguito roja estaba nuevamente ahí casi al al filo del gol manetón manetón papi dieguito roja dale pégasele uuuh el lino papá está ahí está ahí el cuarto chicos dale que no queda nada dale que no queda nada chicos dale que no queda nada buenísimo buenísimo partido chicos de verdad buenísimo partido contra el amigo suscriptor le mando un puto gran abrazo un gran salud chicos por haber brindado este gran partidazo chicos de verdad si te gustó el video dale un buen like suscríbete al canal si no estás suscrito si tienes el juego u otro juego más háblame por inbox mandame la suscripción amistad o pídeme el ID de este video para que podamos jugar unos partidos realmente entretenidos como fue en este caso así que le mando un gran saludo al amigo y que jugó un partido genial loco verdad y nos vemos en otro gameplay o sea directo gameplay o la huella que venga chicos como digo no me enrebo en la lengua y nos vemos en otra vez chao